Muy buenas tardes amigos de YouTube, en esta tarde hablaremos sobre cómo conectar una tierra o hacer una tierra correctamente en nuestro vehículo. Como podrán ver, aquí tengo un pedazo de madera pintado de negro. ¿Por qué pintado de negro? Porque esto es una simulación de lo que vendría siendo nuestra lámina de un carro. Esto que se ve que obviamente es madera, yo lo sé, pero no he conseguido un pedazo de metal para poderse explicar de la manera más sencilla. Como ven, lo dividí en tres formas. Estas tres formas son las formas que yo he visto que son como conectan las tierras en los equipos de audio de mis amigos o de otras personas. Aquí les explicaré las tres formas más comunes de hacerlo y cuál de ellas es la correcta y por qué lo es así. Como podrán ver, aquí ya tengo algunos orificios ya hechos previamente para que se me facilite la explicación porque es muy difícil grabar y hacer al mismo tiempo. Recuerden que esto, yo sé que es madera, pero esto simula, es la simulación de la lámina de nuestro carro. Bueno, aquí tendremos nuestro primer cable, que esto simulará lo que viene siendo nuestro cable de tierra. Simulará lo que viene siendo nuestro cable de tierra. Como podrán ver, previamente ya le puse su goma y con su terminal o zapatilla, como se conoce también. Bueno, ¿cuál es la primera forma en la que yo he visto que conectan la tierra? Pues bueno, la primera forma es la más sencilla y simple que yo he visto que conectan la tierra. Agarran su arillo, un tornillo común y corriente, le ponen una rondana y lo ponen. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo ponen y con un taladro lo fijan. Lo fijan. Y esto es la tierra de ellos. ¿Cuál es el problema de este tipo de tierras? O de fijar la tierra así. Pues bueno, en primera, que como es un carro, el sonido nunca está quieto. Hay vibraciones y se mueve fácilmente, se mueve el cable. Se mueve el cable. Aunque lo aprietes muy fuertemente, con el tiempo, con las vibraciones, se va aflojando, se va aflojando, porque el carro está en constante movimiento con las vibraciones. Entonces, esta no es la manera correcta de conectar una tierra a nuestro vehículo. Esta no es la forma correcta. Segundo. Voy a quitar esto para que lo sigamos viendo. Segundo. Otra forma que yo he visto de hacerlo, que es la segunda forma que les voy a mostrar, es que conectan igualmente su tierra con una ronda dana, la fijan. Entonces, ya lo fijaron. Y para evitar el movimiento de las vibraciones que les acabo de comentar, agarran dos tornillos más. Ponen uno aquí y otro acá. Agarrando, agarrando así, agarrando así, agarrando así, por completo la rondana. Y así, obviamente, ya no se puede mover el cable, ya no se mueve para nada. Esta forma, es una forma, hasta cierto punto, correcta. Es correcta, porque así ya evitamos completamente que se mueva, y está muy bien fijada en su tierra. Pero aún así, para mi gusto, para mi forma de ver, hay una forma más estética y mejor de hacerla, que es la siguiente. La siguiente forma de hacerlo, para mi, es esta última. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pasos a seguir para este tipo de tierra? Pues bueno, nos acercamos, y como podrán ver, o sea, la pintura de aquí no está descarapelada porque está mal pintado o algo por el estilo, no. Lo primero que vamos a hacer al conectar una tierra es, nuestro carro de la lámina tiene pintura. Lo que tenemos que hacer es, con una lija o con una herramienta, quitamos toda la pintura de la zona donde se va a atornillar nuestra tierra, lijamos, lijamos, hasta que quede completamente la lámina color aluminio, color metálico, que no tenga pintura donde va a tener contacto nuestra tierra. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, yo con una broca, con una broca, hacemos un hoyo del tamaño del tornillo de nuestra tierra, hacemos el hoyo, y una vez que esté el hoyo hecho, lo sacamos. Bien, ¿qué sigue? Bueno, por último, pues tenemos nuestra tierra, compramos un tornillo con su respectiva rondana, vamos a ver si le enfoca, su tornillo con su rondana, y su tuerca. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fácil, ya una vez que lijamos la zona, ponemos nuestra tierra, a continuación, ya una vez que está puesta nuestra tierra, con nuestro tornillo, lo ponemos, ponemos nuestra tierra, nuestro tornillo, y simplemente, por la parte de atrás, o la parte de abajo, como quieran llamarlo, yo, un momento, voy a quitar los cables, por la parte de atrás, o por la parte trasera, voy a voltear la tabla, para que se vea mejor, aquí está la parte trasera, esto sería la parte trasera de nuestro carro, si tenemos acceso, ponemos el tornillo, giramos el tornillo, apretamos, lo más que se pueda, con nuestra herramienta, especial para apretar, apretamos, 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 obviamente, pues con la herramienta eléctrica, es mucho más fácil, o con una matraca, esta es mi herramienta manual, que yo tengo, y listo, como podrán ver, pues así quedamos a tierra, así es como debería quedarnos a tierra, ¿por qué? porque, aquí, ya no se va a mover, nuestro cable, apretado correctamente, nuestro cable, nunca se va a mover, la rondana, está limpia, lo que permite una mayor, una mayor conducción, el tornillo, está súper fijo, y como ven, no se, no se mueve para nada, nuestro, nuestra terminal, nuestro terminal del cable, no se mueve, y por atrás, pues quedaría, algo así, o perdón, así, quedaría, algo así, esto sería, por la parte trasera, de la lámina, nuestro tornillo, bien apretado, y muy justo, esto sería, la forma correcta, de conectar, una tierra, a nuestro vehículo, lijamos, taladramos, colocamos, y apretamos, es todo amigos de YouTube, cualquier duda que tengan, sobre CarAudio, déjenme, sus comentarios, aquí abajo, y con gusto se los responderé, saludos,